La página registrada como www.loa.com fue creada por estudiantes de comunicación social con espíritu emprendedor y gusto por la tecnología con el fin de ayudar a encontrar con mayor facilidad habitaciones, apartamentos o pensiones en arriendo a aquellos estudiantes que llegan a la ciudad de Ocaña a iniciar su vida universitaria. Para pautar dentro de esta página, los creadores han dispuesto el plan gratis, el plan platino y el plan golden. Pues existe un plan platino en primer lugar, que es que nosotros vamos y les tomamos las fotografías, recogemos toda la información, le damos un obsequio y nosotros nos encargamos del resto. Y existe un plan golden que es lo mismo que el platino, adicionándole que va a ser visible también en las redes sociales. Este proyecto fue creado ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la convocatoria de ideas de negocio que se realiza cada año. Esta página tuvo una gran acogida gracias a su innovación. Nosotros nos presentamos en una convocatoria del MINTIC, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en una convocatoria de descubrimiento de ideas de negocio que se realiza cada año. Este año ya inició convocatorias nuevamente. Nosotros nos presentamos, pasamos un filtro y luego de eso nos seleccionaron como uno de los grupos elegidos. Luego hubo un acompañamiento, hubo charlas, hubo conferencias, todo el tema del marketing y de venta. Fuimos asesorados en eso y nos ayudaron en el montaje como tal. O sea, apps.co, que es del Ministerio, fue quien nos apalancó, nos dio todas las herramientas para lanzar esto y por eso estamos dándola a conocer ya. Los principales beneficiados con esa idea de negocio a través de la tecnología son los estudiantes universitarios, residentes en otros lugares del país. Pero sin lugar a dudas, toda la población también resultaría apoyada por esta página a la hora de querer mudarse a otro lugar dentro de Ocaña y brindándole facilidad a los dueños de las residencias y habitaciones para dar a conocer masivamente sus ofertas. Esta página web ya está lista para ser visitada, mostrando la variedad de opciones y precios para escoger el mejor sitio para vivir a gusto de cada usuario sin necesidad de salir de sus hogares. Esta propuesta también se está ejecutando en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, en Santander y en Pamplona. Las personas que estén interesadas en pautar dentro de esta página web se pueden comunicar al 310-532-4847.